Chicos, arrancamos el año como Dios manda en esta comunidad, porque el combustible de la comunidad de diners son los horrores horripilantes. Y créeme que te traigo una misa completamente horripilante porque solo te diré una cosa, hay canales al borde del abismo. Hay canales que están a punto de desaparecer porque ha habido una ráfaga de strikes, una lluvia de meteoritos. Chicos, despegamos. Antes de comenzar, chicos, como los reyes magos parece ser que no son quienes creemos que son, si tienen que regalar para reyes algún tipo de producto aquí proteico, pues bueno, código Zorro, 10% de descuento en Proe Nutrition, ¿vale? Spam y Sibilino. Los reyes, los reyes existen, ¿vale? Pero a veces, a veces tenemos que ser el héroe que nadie pidió. Regalen proteína para reyes, hijos de puta. En la descripción de todos los vídeos tenéis un link fijado que os lleva directamente a Proe Nutrition. Chicos, ahora sí que sí, comenzamos con lo ocurrido. ¿Qué tal? ¿Cómo ha empezado el año? Yo bastante bien, ¿eh? Estoy un poco frío aquí, estoy un poco raro, ¿eh? Porque, bueno, había empezado a trabajar en casa otra vez, ¿no? Porque estuve de vacaciones con mis padres ahí otra vez en Logroño y, bueno, pues como que con la calefacción se graba de una manera diferente. Es que esto es un zulo y, claro, si te pongo aquí el calefactor este de aire, pues como que jode un poco el sonido. Pero que tengo frío, ¿eh? Que te lo juro que tengo frío. Trabajo en condiciones precarias. Vale, chicos, estamos reunidos de urgencia porque lo que ocurrió ayer en la comunidad fitness es algo que no tiene ningún tipo de sentido. En esta comunidad siempre pasan cosas y siempre pasarán cosas, pero lo de ayer fue un poco de fuego cruzado. Empezaron a caer strikes a lo que viene a ser toda esa vertiente de canales de reacciones, ¿vale? Que eso, pues bueno, ha proliferado. Aquí hay distintos tipos de canales. El pattern donde va encasillado, a ver, yo hablo de cosas, pero reaccionar como tal a día de hoy yo no reacciono. Pero yo te comento las cosas. Así con esta sabrosura también que me manejo, ¿eh? Porque las cosas como son. Pero yo te comento cosas aquí, te hago como una especie de monólogo y luego te inserto, pues, imágenes. Vídeos. Sabrosura. Luego están los canales de reacción que básicamente están centralizados en esos canales que arrancan Twitch y se ponen a reaccionar cosas, pues bueno, durante dos horas, tres horas, las horas que sean. Luego cogen a un editor y empiezan a crear vídeos para YouTube, pero en realidad es contenido reutilizado, ¿no? Es contenido de Twitch. Legítimamente es de Twitch, pero lo reutilizan. Esos son los canales de reacciones. Entre esos canales de reacciones, pues bueno, las caras más visibles podríamos decir que son Antonio Mas Mas y Víctor Valdivia. Luego ha salido una cantidad abusiva de canales clónicos que básicamente son la copia de la copia de la copia y bueno, pues han visto un formato que funciona y están explotándolo hasta la extenuación. Yo, francamente, este último año, ya lo he dicho en alguna entrevista, he acabado un poco hasta la sopa. He acabado un poco harto de tanta reacción de la reacción de la reacción. Que sí, que yo he hecho reacciones y las voy a seguir haciendo, pero... Punto intermedio, ¿sabes, hermano? En el punto intermedio está el gustito. Ha sido abusivo. Y digo, oye, que si les parece bien y si la gente lo consume, pues bueno, ¿quién voy a ser yo para cuestionar la mierda de gusto de la gente? También te digo. La cosa es que Andor y Dines, John Prados y Tomás Maza se pusieron a cascar strikes a diestro y siniestro. Para el que no sepa lo que es un strike, básicamente es como una especie de penalización por parte de YouTube. Tú subes tus videitos, intentas, pues bueno, prosperar en la vida, utilizas a veces música, utilizas fragmentos de otros youtubers, y normalmente intentas que sea todo verificado. Pero de vez en cuando te extralimitas, metes algo que no deberías meter, ¿eh? Tú conoces esa historia y YouTube te mete. Luego hay como distintos tipos de sanciones. Hay sanciones que no levantas cabeza, ¿eh? También te digo, ¿eh? Y luego hay el típico strike que, si no recuerdo mal, caduca a los tres meses. Te meten un strike, caduca a los tres meses, y si no tienes ningún tipo de sanción durante esos tres meses, no pasa nada. Es lo que ocurre, que si te meten tres strikes en menos de tres meses, cuando no te ha caducado ninguno, o sea, cuando acumulas tres strikes, pues que tu canal se puede ir al suelo, al piso, a las caracumbas. Y esta es la situación en la que se ha visto inmerso Víctor Valdivia. Sí, mira que es un canal que, bueno, que reacciona, pero es un tío que va con buena vibra, ¿no? Que no mata ningún gatito. Pues ha visto en esta tesitura su canal al borde del abismo. Tengo mi cuenta, que me la van a suspender en siete días, mi cuenta de YouTube, porque me han metido no sé cuántos strikes, strikes, eh, Joan. Pero antes de empezar, vamos a intentar ordenar un poco esto, de dónde viene esta crisis. Porque esto es una crisis en la comunidad fitness, o sea, yo, eh, escúchame, Zorete, que yo he librado, ¿eh? El pater es el más malo del mundo, pero yo estaba en casa y digo, a mí no me pegan. Yo he estado revisando mi canal y no tengo ningún strike. El pater siempre es el más malo de todos, pero el pater, voy limpio. No tengo ningún strike en mi canal y están, pues bueno, está cayendo una granizada, eh, y no me ha tocado a mí. Tan malo, tan malo no seré, digo yo. Venga, te pongo un poco en situación. Hace poco, Tomás Maza subió un vídeo enseñando su prime físico. Enseñando esa mejor versión física. Un vídeo que ha cogido muchísimas visitas y un vídeo, pues, que todos los canales de reacciones, pues, reaccionaron. Los canales de reacciones tienen que hacer su trabajo, ¿re qué es? Reaccionar. ¿Tú qué haces, Torreta? ¿A qué te dedicas? ¿Tú reaccionas o qué haces? Entonces, empezaron a reaccionar de manera masiva y Tomás Maza acabó un poco, un poco hasta los huevos. Se le hizo un poco de tapón. En concreto, se enredó muchísimo con el vídeo de Víctor Valdivia. Yo vi ese vídeo y digo, tampoco fue para tanto, Tomás Maza. ¿Te puedes calmar un poco o qué? Se cogió un berrinche con el vídeo de Víctor Valdivia. Le dedicó un montón de historias. Le llamó imbécil. Bueno, cayó la de Dios. Y bueno, la única explicación que tengo, después de haber visto ese vídeo, es que era un vídeo con mucha visibilidad. Porque, a ver, el trasfondo del vídeo era que opinaban los reaccionadores que este señor, pues, que ya ha dejado de ser natural. Pero el vídeo de Víctor era muy respetuoso. Entonces, salvo que te parezca una ofensa inadmisible que opinen que ya eres un samurái de la aguja, el resto del vídeo iba en una línea correcta. Pero a Tomás Maza se le hizo tapón. Se enredó muchísimo y la pagó con Víctor Valdivia. De hecho, le ha dedicado algún que otro pedete. También le llamó soberbio. Que Víctor Valdivia es muy soberbio. Que le puede la soberbia. Yo vi el vídeo y, francamente, a mí no me dio esa sensación. También te digo, en aquel vídeo no me dio esa sensación. Pero en el vídeo que vamos a reaccionar luego, porque aquí también somos los reaccionadores, sí que ha picado un poco de soberbia. Porque a poco más, Víctor Valdivia es como el embejador del culturismo, pero por excelencia. Está el choache y luego Víctor Valdivia. O sea, llevo haciendo más por el fitness y el culturismo a nivel hispano que tiempo lleva él entrenando. A poco más, si hay gimnasios en el mundo, es porque a Víctor Valdivia le gusta, ¿eh? A poco más, ¿eh? Víctor, te puedes calmar. La cosa es que Víctor Valdivia, viendo el tremendo berrinche que se había cogido Tomás Maza, decidió, parece ser que de manera voluntaria, quitar los vídeos que tanto le molestaban. Y básicamente, pues por eso que he eliminado los vídeos. Porque veía que le estaban sentando francamente mal. Y al final la respuesta que me decís del vídeo ese que ha grabado, pues no se la toma en cuenta. Porque es lo que os digo, al final es un niño, es un chaval y es una respuesta, pues, de una persona, pues eso. Bueno, que ya se dará cuenta, pero es que, es que no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Por lo visto, la ráfaga de strikes que ha recibido Víctor Valdivia no tiene nada que ver con Tomás Maza. Tiene que ver con John Brados. Pero cálmate, vamos en orden, luego hablaremos de eso. Valdivia quitó los vídeos de Tomás Maza y Tomás Maza subió unas historias indicando lo siguiente. Producción, échatelo. Te lo enseño, zorrete. Esto está, se prendió la wea, ¿eh? Primero señala, quisiste pasarme por arriba porque soy sudamericano. Es que esto es increíble, es que esto, 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 esto es que no puede ser. Es que, de verdad, vivimos en un mundo en el que tú tienes cualquier tipo de discrepancia con una mujer, machismo, ipso facto. Cualquier tipo de discrepancia con una persona que es negra, racismo. Y ahora, bueno, pues ya está, sudamericano. Es que yo flipo. Señores, por favor, ¿podemos dejar de ser tan reduccionistas? Es que puede haber mil motivos, no sé, puede estar en desacuerdo contigo y nada tenga que ver tu nacionalidad. Es que no lo entiendo, de verdad. ¿Va a llegar un día en que las personas piensen un poco y amplíen los horizontes? ¿Vamos a llegar algún día? Es que, de verdad, se están quedando unas redes sociales muy bonitas, ¿eh? Y tuviste que bajar los vídeos. Bueno, según Víctor Validias los bajó porque el otro tremendo berrinche, ¿eh? No sé lo que pasó realmente entre bambalinas, ¿no? A saber, ahora no vas a poder hablar de nadie. Se te acabó el curro. Esto lo señala, pues, porque su canal está al borde del abismo. Empezar a laburar, amigo. A ver, Víctor no depende solo de ese canal. Víctor creo que tiene bastantes fuentes de ingresos y va a recuperar ese canal, seguramente. Pero que con el resto de canales que tiene podría dedicarse a ello tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, que no es tan tan al borde de ir al paro, ¿no? Como señala aquí. Luego señala, me amenazaste con que tu gente me iba a venir a atacar. Y se ríe. Yo no sé cuándo pasó esto, pero yo me lo he perdido, ¿eh? Y sinceramente a Víctor no le pega ese tipo de comportamiento. A Víctor le pega cualquier cosa menos eso. Sinceramente. ¿Qué gente? Tus 200 viewers. Yo voy a hacer un vídeo dentro de poco con esto de las redes sociales, ¿vale? Que es que las redes sociales, tío, es un sitio que alberga horrores, pero hasta el punto de que hay una competitividad que no te puedes ni imaginar. O sea, las redes sociales es tantas visitas tienes, tantos viewers tienes, tanto vales. Si tienes muchas visitas, molas un montón, aunque tu vídeo sea una puta mierda, ¿vale? Y no voy a decir nombres. Pero bueno, hay uno en concreto que se enfada mucho que sus vídeos son, para mi gusto, una puta mierda, no tiene buena locución, no es una persona elocuente, se inventa cosas y tiene un montón de visitas. Entonces, es guay. Es guay siendo una puta mierda. Te lo digo abiertamente. O sea, es que me suda la polla. Es guay siendo una puta mierda porque tiene muchísimas visitas y además se le sube. O sea, lo de las redes sociales apesta de una manera que estoy de quemado y este señor, que ya haré un vídeo al respecto, cuando digo que estoy quemado de las redes sociales por este tipo de cosas, empieza a decir que nadie le ve porque está en bancarrota. Haremos ese vídeo también que le vamos a callar la boca a más gente con lo de que estoy en bancarrota. Ay, Dios mío, porque ya sabéis que yo, si tengo que enseñar ingresos, enseño ingresos. Y todos estos señores que van así, esto no va por Tomás, que Tomás conmigo no ha tenido ningún problema, pero estos señores que van así van a caer uno a uno. Ya os lo dije, del más pequeño al más grande van a ir cayendo uno a uno los que me han tocado la polla. Con ese tema ya lo haremos. Que mira, que me voy por las ramas, vengo activadísimo, es que voy loco, voy loco. Pusiste como excusa que vos estás hace más tiempo que yo. Lo pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo pregunta también. Con eso te da derecho a fomentar el odio. Claro, Tomás señala que ha fomentado el odio por opinar que no es natural. Yo vi el vídeo y está muy lejos de fomentar el odio, sinceramente, pero bueno. Abrazo pa, TMO, un argentino, nadie te quiere, seguí comentándola desde tu setup. Señores, se ha quedado bonita la comunidad, pero recuerden, el pater va loco, todos y cada uno de esos, es que me encanta esta frase porque es como muy amenazante, todos y cada uno de esos mamahuevos van a ir cayendo uno a uno. Os lo prometo, tú quédate cerca, zorrete, porque esto va a ser un espectáculo. Continuamos, vengo fuerte, mírame, te reviento. La cosa es que Valdivias quitó los vídeos. Yo no sé si él se olía, pues esta ráfaga de strikes, esta lluvia de meteoros, pero él quitó los vídeos. Ha recibido strikes y tú te preguntarás, ¿por quién? Pater, dímelo. Pues ni más ni menos que del frente de John Prados. John Prados todo loco, eh, ha abierto ráfaga ahí, eh. Ha tirado granadas y todo, eh. Por lo visto, desde la trinchera de John Prados han abierto fuego, pero es que han caído un montón. Le han caído strikes a Víctor Valdivias, le ha caído strikes también a un canal de reacciones que es más pequeño que se llama Silla. Y si no me equivoco, a Hulk Trainer también. Yo he hecho equipo de investigación, he cotillado un poco y al menos estos están un poco implicados en dicha ráfaga. Ráfaga que también vino acompañada con un fuego cruzado por parte de Andoni. Y es como si Andoni y John Prados se han puesto juntos en una trinchera y granada. Se han puesto a cuerpo descubierto, ametralladora y din, 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 a fundirse a todos. Me han metido no sé cuántos strikes, strikes, eh, Joan. Pero ya ha hablado con él y ha sido, por así decirlo, un malentendido porque su agencia está por una ola de hate, al parecer, que está viendo con él. Porque yo hace un montón de días que no subo nada respecto a él y ha mandado, pues, quitar vídeos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que he pillado yo que soy el que más sale. Parece ser que los strikes que ha recibido Víctor Valdivias por parte de John Prados ha sido fuego amigo. Por lo visto ha sido un error por parte de la agencia de John Prados que estaba recibiendo una oleada de hate y, bueno, pues, recibió la orden de, pues, bueno, cargarse gente. Yo no sé lo que ha pasado últimamente con los canales de reacciones y John Prados, pero, por lo visto, la agencia estaba pidiendo explicaciones. ¿Y qué pasa aquí? Entonces se han puesto a tirar vídeos a diestro y siniestro y, claro, Víctor Valdivias tenía muchos vídeos reaccionando a John Prados y se ha comido unos cuantos strikes. Nuestro buque limpio, eh, señores. Entonces podemos seguir navegando. Es que no se ha pasado silbando, tú. No nos ha pegado, eh. Ya, pues, por así decirlo, he hablado con él y eso y me ha dicho que sí, que ahora quitan las reclamaciones y todo el tema. La cosa es que Víctor señala que se ha puesto en contacto con John Prados y que ya están en trámites de arreglar esto porque ha sido fuego amigo y ha sido, pues, un error. Está yendo de madre. O sea, he pillado yo por la culpa del resto. O sea, por gente que no sabe hacer vídeo reacciones. Porque es que ahora mismo hay un montón de gente haciendo vídeo reacciones mal que están cogiendo en las vídeo reacciones. O sea, yo no tenía una polémica nunca. Nunca he faltado el respeto en las vídeo reacciones. Siempre desde el humor, informando, o sea, haciendo lo que está haciendo. Y viene gente a buscar polémica, a tratar de ver si sacan cosas de contexto, a ver si critican no sé qué, a ver si así consiguen tener más visualizaciones. Entonces, para esa gente, si no sabéis hacer vídeo reacciones, no las hagáis. También ha comentado que se ha visto perjudicado por la proliferación de dichos canales pequeños de reacciones. Que antes todo estaba bien, que él reaccionaba con humor, con simpatía, con carisma, que no había ningún tipo de fomento del odio. Y que ha sido aparecer múltiples, pero escúchame, Torrete, es que hay muchos, ¿eh? Múltiples canales de reacciones y que se ha ido todo a la mierda. Que los implicados, ¿no? Los protagonistas de las reacciones han acabado completamente saturados y ha llegado un momento en el que, bueno, parece que se han puesto de acuerdo para ráfaga. Y lo que se ha visto este año es que han salido 80.000 canales y se ha liado la que se ha liado. Tú fíjate, yo que no he tenido un strike nunca, quitando los de la Olimpia y poniendo el pecho. Pero yo no he tenido ningún problema nada y me he tenido que comer una suspensión de mi cuenta. Por el resto. Entonces, algo no estamos haciendo bien, macho. Valdivias también señala, no hace un llamamiento a lo que es la reflexión para ver qué se está haciendo. Porque, por lo visto, algo se está haciendo mal. Porque Víctor opina que si tú reaccionas, pues bueno, marcándote unos límites, respetando, pues que no tiene por qué pasar nada. Que las reacciones son incluso buenas. Pero que estos canales pequeños de reacciones, por lo visto, algo están haciendo mal porque la gente está un poco enfadada. No quieren tantas reacciones. Dichos canales de reacciones ante estas declaraciones de Víctor Valdivia se han visto un poco o se han sentido como vendidos. Es como todo. Utilizamos ahora el momento pues como Valdivia. Pues son estos los que están haciendo, yo no soy. Pero es que... Es que no hagáis eso. Se han sentido como que les han tirado a los leones. Yo voy a dar mi opinión, eh. Y yo, ya sabéis que soy un modo Aquiles, eh. Yo ya no me caso con nadie, eh. Yo voy loco a por quien venga, eh. Me cago en Dios. A mí las reacciones me parece un contenido legítimo. Sí, correcto, amigo. Hemos hecho reacciones aquí y las haremos. Pero claro, hay que entender que, bueno, que no todo el mundo las gestiona igual. Hay gente que es un poco soplapollas. Francamente, hay gente que es imbécil. Entonces, si eres un canal de reacciones y eres un poco imbécil, pues a lo mejor, por mucho que digas, ¿no? Que hago reacciones legítimas. Amigo, igual eres un poco imbécil. Que se dé por aludido quien se tenga que dar, eh. A mí me suda la polla. Pero, claro, hay que ver cómo se gestionan las cosas. No te puedes amparar en el no. No, uso legítimo, fair play, eh. Entonces, esta nueva remesa de canales de reacciones, hay algunos que yo les veo y lo hacen bastante bien. Que quieren ir por el camino de cristianismo. Y hay otros que, bueno, pues van un poco... Que parece que están siguiendo la senda de Antonio Más Más. La senda de todo me da igual, todo vale y todo para arriba, ¿no? La senda esa de piloto en la cabina no es. Porque yo no soy personaje. Pero igualmente, eh. Te lo digo abiertamente, zorrete de mi corazón. Lo hagan bien o mal. Yo llego a un momento en el que vi tantos canales de reacciones que dije, ¿pero qué está pasando? Era abusivo a más no poder. De hecho, a día de hoy es reacciones, reacciones, reacciones y podcast. A tu tiple. Pater, tú también tienes un podcast. Claro, amigo, pero es que yo lo tengo desde hace años. Pero a día de hoy está todo saturado de podcast. Ahora hay 50.000 ricos y estoy hasta la polla ya de esos podcast, no te voy a mentir. También te reconozco, los sigo viendo porque soy masoca. Y luego canales de reacciones, hasta la sopa. Por favor, señores, punto intermedio, espectro de grises. Esto está saturado, eh. La cosa es que Víctor Valdivia les has puesto un poco y ha dicho que todo estaba de puta madre en lo que es la pradera de la comunidad fitness y que ha sido llegar a esos canales y se ha ido toda la mierda. Señores, reflexión. Yo te voy a decir lo que pienso, zorrete. Yo creo que ha habido una masificación de canales de reacciones que han saturado un poco lo que es a los protagonistas. Pero, francamente, y me mojo, eh. Cuidado que voy a tirar un triple. La gota que ha colmado el vaso, ¿vale? Que ha habido este detonante, este punto de inflexión. Ah, humilde opinión, eh. Yo creo que con mi humilde opinión es que ha sido Antonio más más. Pater, estás enganchado con él, ¿correcto, amigo? Estoy enganchado con él y voy de frente. Pero igualmente, esto lo opino con objetividad. Bueno, creo que voy a ponerle fin a una guerra. Esta noche a las 10 en Twitch, ¿vale? Una guerra que ha llegado muy lejos. Y creo que soy uno de los causantes. Y con la misma creo que tengo que pararla. ¿Por qué digo esto? Porque Antonio más más últimamente ya no es que le tocase los huevos a Prader, sino ya que había empezado a atacar hasta a su novia. Y aunque su novia sea un perfil público, tú como machote y yo como machote, ¿vale? Ambos sabemos que si tocan a nuestra hembra nos volvemos loco. Nuestra. Qué posesivos. Comité de tonto pollas, callaos. Ya me entendéis. Si tocan a un ser querido tuyo nos volvemos locos. Da igual que sea un perfil público. Esto ya es personal. Y es que Antonio más más había entrado ya en esa dinámica de que le daba igual. Marta y Joan aquí caían todos. Yo hoy, ¿vale? He hablado con Joan Pradels, con Marta y con Andoni por teléfono. Creo que soy el gran culpable de esta espiral de odio. Soy parte de la punta de la flecha, ¿no? Y yo francamente creo que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Que han dicho, señores, ¿pero qué está pasando? Entonces un Andoni saturado por 50.000 reacciones y un Pradels que había visto como su hembra estaba sufriendo daños colaterales, pues bueno, entre los dos se han puesto aquí a diestro y siniestro a tirar, pues bueno, meter strikes. Porque yo no soy personaje. Continuamos un poco con Antonio más más. Esto es una pequeña extensión porque francamente este señor, aunque tú no esperes nada de él, consigue sorprenderte. Porque no olvidemos que este señor, según él, yo soy el más falso de la comunidad fitness. Yo le hice un vídeo de respuesta que le voy a estar haciendo spam hasta el fin de los días. Zorrete, ese vídeo lo tienes que ver, ¿eh? Porque es un vídeo que te va a cambiar la imagen de la peor y la mía mejor. Y de manera justa, ¿eh? También te digo. Yo no tengo ningún interés en ensuciar la imagen de alguien de manera injusta. Pero de manera justa la ensucia. Y de manera justa sale beneficiada mi imagen. Es un vídeo que tienes que ver y voy a spamear hasta la extinuación. Porque este señor se comió un correo falso sobre mi vida privada. Un chaval random le mandó un correo contándole mentiras sobre mi vida privada. Y este lo dio por bueno. Así, ¿eh? Tocándose los cojones morenos. Y lo dijo en un vídeo. ¿Tú has recibido algún tipo de respuesta? En plan de un entono aquí en mea culpa. ¿Tú has recibido algo? No, ¿verdad? Yo tampoco. Yo no he recibido nada, ¿eh? No he visto en ningún lado que diga me cago en la puta que me equivoqué. Y dije cosas que eran falsas sobre la vida privada de una persona, ¿eh? Pero con dos cojones, señores. Que esto, tú piénsalo. Esto es muy serio, ¿eh? Pues ni yo, ni tú, ni nadie ha recibido nada. Manda huevos. La cosa es que Antonio Mas Mas, el hombre que indicaba que yo era el ser más falso del universo... Es que esto va a ser... Esto va a doler. Pues resulta que ese hombre que hacía esa proyección hacia mí que desmonté bastante desmontado... Resulta que él es un poquito... Un poquito... ¿Cómo era? Más falso que un duro de seis pesetas, ¿no? ¿Cómo era? Había un dicho de cuando las pesetas. Es que llevo con el euro mucho tiempo. Pues resulta que este señor empieza a reflexionar cuando su canal se ve amenazado. Cuando su pan, su comidita, sus ingresos se ven amenazados. Tú le demuestras que se ha equivocado con un correo fake sobre tu vida privada, no reflexiona. Ahí va, no reflexiona. Pero si empiezan a llover los strikes, lenta una reflexión que, oye, que se va a la esquina a pensar, ¿eh? Reflexiona de aquí a mañana, de aquí a Lima, ¿eh? Porque es que vas a flipar. Recibió un llamamiento de Andoni Fitness pidiendo, por favor, que ya eran demasiadas reacciones que era un ser sintiente... Ni puto caso. Ahí no reflexionó. Pero resulta que cuando llueven los strikes, atento, ¿eh? Producción, échatelo. Gracias, Producción. Te lo enseño. Cuando llueven los strikes, reflexiona muchísimo, ¿eh? Hasta el punto de que manda mensajitos. Resulta que Tomás Mazas subió esta historia donde, de manera bastante desafortunada, indica que algunos son hombres. A ver, Tomás, date cuenta, amigo, que esto es la antítesis de ser un hombre. Que una persona te vaya a pedir disculpas o se deje querer un poco cuando ve en peligro su canal, sus intereses personales, está muy lejos de ser un hombre, ¿eh? Ser un hombre, en este caso, es que te salga de manera genuina. Que tú creas que le has hecho daño a una persona y que le quieras pedir perdón, disculpas, pero porque tú de verdad lo sientes. Pero cuando ves tu canal amenazado, tus intereses amenazados, porque llueve los strikes, que hagas este movimiento, es de bastante falso. Falso e interesado. Pero recuerden, el pattern es el más falso de todos, ¿eh? Según Antonio Mazmas, tu fuente videdigna de internet. Bueno, señala lo siguiente. Algunos son hombres y tienen los huevos bien puestos... Joder, macho. ¿En serio? Madre mía. Y piden perdón cuando se equivocan. Claro. Lo que pasa es que para darse cuenta de que se equivocan, tiene que haber amenazado su canal. Vaya por Dios. Si no hubiese pasado nada, anda que va a quitar vídeos o te va a pedir disculpas. Claro que si tomas maza. Claro que si los reyes magos existen. Pudo haber estado mal, pero pidió perdón y eso se valora muchísimo. No como otros que prenden stream llorando y comparando su físico con el mío. Anda a dormir, Víctor Valdivia. Otro palito para Víctor Valdivia. Esto es exagerado, ¿eh? Víctor Valdivia no se merece esto ni de coña. Está ardidísimo, ¿eh? Con Valdivias. Lo único que haces es contaminar el fitness. Bueno, y el maravilloso mensaje de nuestro amigo Antonio Mazmas, la persona más pulcra y menos falsa de la historia de la humanidad, señala lo siguiente, ¿no? Hola Tomás, nada, solo quería decirte que si en algún momento te has sentado mal mis vídeos, pedirte disculpas. Porque no era mi intención, solo di mi opinión. Ah, esto es maravilloso. Amparar todo en la opinión es como bueno. De aquí a Lima también, ¿eh? Hostia puta. Más allá de eso... ¿Ah? Más... ¿Ah? Allá. Antonio, sin H y con dos L, ¿eh? Que no soy catedrático, ¿eh? Pero, hostia, digo, ¿eh? Me cago en Dios. Más allá de eso, si te ha llegado hate por mi culpa de corazón, te pido perdón. Pues bueno, reflexiones que uno llega cuando ve peligrar, pues lo que son la cesta de los huevos, ¿no? Esto es la polla, ¿eh? En serio. Y hasta aquí, chicos, el videíto de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Estáis a tope con el páter, a pesar de que estamos metiendo el buque en aguas peligrosas, y nos estamos pegando con todo el mundo. Y más, nos vamos a pegar, porque recuerden, chicos, aquí te pongo cara de loco, ¿eh? Van a caer uno a uno todos aquellos que han difamado sobre mi persona. Uno a uno. Y el próximo vídeo va a ser hablando de mi presunta bancarrota. Uno a uno, chicos, vamos a ir limpiando esta porquería de comunidad, porque esto es increíble. Yo no soy ningún santo. Yo me he equivocado muchas veces. Me voy a equivocar muchas veces. Pero, señores, vamos a ir de frente a pecho de cubierto. Papetones, me callo un mes antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.